Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Maritza Morillas y les vengo a platicar un poquito del proceso de la pieza con la que participé en la exposición de Respiro Luego Existo. Es una pieza que está elaborada con esmalte vítreo o acero porcelanizado o acero vitrificado, que no es más que una pieza con una cubierta vítrea horneada a más de 800 grados. Esta pieza, cada una de las piezas que la conforman está horneada a más de 800 grados. Deben de tener unas 4 horneadas por lo regular, cada una. Estas son las piezas antes de pasar por este proceso. Esta es la tapa, que es la tapa de una cafetera, que yo mandé a hacer con un rechazador para otras piezas que hago. Estas son las cucharas que están a la mitad de su proceso, que yo doblé para esta pieza. Y un tenedor. Entonces, de estas piezas está conformada este tapabocas, que se llama voracidad atroz. Y no es más que una interpretación acerca de esta pandemia y, bueno, de la información que se nos dio, cuál fue su origen en un principio, que había sido porque alguien se había comido o había ingerido un murciélago. Como tenemos la costumbre de devorar cuánta especie haya en nuestro paso y siempre ha habido consecuencias de esos casos, esta ha sido una de ellas y creo que esta ha sido la más devastadora. Casi todo el trabajo, bueno, alguna, una parte muy grande de mi trabajo ha sido abordar estos temas de pandemia. Y bueno, este me quedó como anillo al dedo y agradezco mucho que hayan pensado en mí para participar. Y bueno, les sigo platicando un poquito más del proceso. Una vez que tenemos la pieza y esté limpia de grasa y de todo lo que la recubre de suciedad, se le aplica una capa de un esmalte que es el que va a lograr esta adherencia con la pieza a base de una temperatura muy alta, que son los 850 grados más o menos. Y ya después, posteriormente, se le ponen los colores. O colores como los que tengo atrás de mí o colores de joyería. Y bueno, después se hace el ensamble. Al parecer es sencillo, pero no, no tanto. Pues bueno, espero les guste esta pieza que yo hice con mucho cariño para esta exposición. Y agradezco mucho haber sido invitada a participar por sus organizadoras. Gracias. Gracias. Gracias.